En la S, Hospital San Vicente de Paúl de Fómeque, el cuidado del medio ambiente es nuestro compromiso. Desde el año 2009, nuestra institución ha trabajado en la implementación de políticas medioambientales, a través de acciones como el uso de bombillos LED, la instalación de ahorradores de agua, una política de cero papel en nuestras oficinas y el buen manejo de los residuos hospitalarios. Así como la capacitación de nuestro personal para hacer de nuestro hospital una institución amiga del medio ambiente.